Ya la tienen. Ahí está. Ah, bueno. Con grandes conocimientos de la historia del Perú. Toca, por favor. ¿Qué respondió Facundo? A ver, Facundo respondió... Mati, ¿me ayudas? Antonio José de Sucre, no. Antonio José de Sucre, no. No, acá la tiene incorrecta. Aquí está. Ramón Castilla. ¡Ramón Castilla! A ver. Punto para los leones. ¿Cómo Rafael sabe que fue Ramón Castilla el cabrón? Mira, mira, ¿tú crees que Rafael va a saber eso? Por favor. ¿Cómo no va a saber, Rafael? Ha dudado. Yo no tenía ni idea, ni quién la volvió, le aclaritó en Brasil, va a saber la de Perú. Pero ¿por qué? No entiendo. Yo entiendo la molestia de las cobras. Es que ustedes siempre me ponen la misma bolsa de ustedes. Y yo soy diferente a todos ustedes, chicos reales. Claro, claro. No, cállate. Chicos reales. Estás igual acá, igual que todos. ¿Cómo tú sabías quién era Ramón Castilla? ¿Cómo sabías? ¿Me vas a comparar con Facundo? Mira su nivel intelectual, por favor, Nicola. Ay, Rafael, no estamos hablando de eso. Tú lo sabes tú y si quieres eres de acá, Rafael. Nicola, por favor. Ramón Castilla, lo que nos dio la libertad, Nicola Porchela. Ya me considero un peruano. ¿Tienes gente ahí? Después estamos con problemas que decido, un equipo se trampa, el otro no. Están generando eso, ¿eh? Ustedes están generando eso, porque ya admití. ¿Están qué? ¿Están qué? ¿Qué? Facundo. Realmente, Rafael, tú no estás en la misma bolsa que todos. Tú eres insoportable. Yo quiero preguntarles, hay seis personas acá de producción. Creo que si alguien le hubiese soplado a Rafael, se hubiesen dado cuenta. Mira, mira, mira. Nicola, mira. A ver, tú sabes cómo se... Estamos al lado del productor. Si alguien le hubiese soplado, creo que se hubiese dado cuenta a todo el mundo. Yo no, yo no sé. Yo creo que no he escuchado. Rafael, te lo juro. ¿En qué año gobernó Ramón Castilla el Perú, Rafael? No, yo no fastidio. El productor Leo, está más que claro. ¿El conductor qué? El productor Leo. Ah, ¿el productor Leo? Sí, sí, Leo. Bueno. ¡Suscríbete al canal!